Gracias por venir, yo soy Álvaro Barrientos Montero y como siempre eres muy bienvenida y muy bienvenida a este programa donde enseñamos recetas infalibles y sin ni un solo secreto para que tú las puedas replicar, estés en el lugar del mundo que estés. Hoy te voy a enseñar una receta maravillosa para que la puedas aprender y esta, en una de esas, te den deseos también de emprender. Vamos a preparar un maravilloso y tradicional pastel de choclo chileno. Estamos en época de verano y es cuando conseguimos entonces este maravilloso choclo humero. Vamos a hacer el pino, vamos a hacer la pastelera, te voy a entregar cada dato para que te quede perfecto y además te voy a enseñar a hacer una base de masa que estoy seguro que te va a encantar. Vamos al paso a paso. Primero vamos a hacer el pino. El pino es el nombre que tiene el relleno, el principal relleno del pastel de choclo y se hace básicamente con cebolla y carne. Mira, acá tenemos una olla y vamos a agregar medio vaso de aceite, aceite vegetal, aceite maravilla, un aceite de sabor neutro. No ocupes ni oliva ni coco porque saboriza mucho. Y vamos a agregar exactamente un kilo de cebolla picada en cubitos. Así, de esta manera. Un kilo. Y los condimentos tradicionales son los siguientes. Acá tengo orégano, ají de color y comino. Para ese kilo de cebolla tengo aproximadamente una cucharadita de té de comino, dos cucharaditas de té colmadas de ají de color y dos cucharaditas de té de orégano. Puede ser orégano fresco o orégano seco. También vamos a utilizar sal. Yo te recomiendo usar sal de cocina, sal fina, porque la sal gruesa a veces cuesta que se disuelva en una preparación así. Acá necesitas aproximadamente dos cucharaditas de té para todo esto. Comienza a revolver. Al principio debes trabajar en fuego un poco fuerte. A medida que esto se comienza a secar, debes disminuir la temperatura. El proceso de cocción de la cebolla tarda aproximadamente 30 minutos, porque queremos que se ablande y caramelice. Lo peor que puede pasar es que tu cebolla quede crocante. Han pasado 15 minutos. Mira, mira cómo redujo su tamaño, su volumen. Esto es producto, cierto, de la cocción. Hay pérdida de humedad y por ende hay mayor reducción. Mira, es muy probable que se comience a pegar un poquitito. En este momento te voy a recomendar que agregues aproximadamente medio vaso de agua fría. ¿Qué va a hacer ese vaso de agua fría? Te va a ayudar a enfriar la olla y a retirar todos esos jugos que se han ido caramelizando y que son puro sabor. También te va a permitir que tu cebolla quede cada vez más suave. Todo el rato hemos estado cocinando a olla destapada. Vuelve a tomar hervor y vamos por los 15 minutos que quedan. Recuerda, media hora se demora tu cebolla en estar perfecta. Después de media hora de cocción, olla destapada, revolviendo, siguiendo los datos que te he dado, a fuego medio bajo, tu cebolla ya está blanda, acaramelada y con esa textura maravillosa. ¿Qué hacemos ahora? Agregamos la carne, carne de vacuno. Mira la proporción. Por un kilo de cebolla, medio kilo de carne. Dos partes de cebolla por una parte de carne. Carne molida o picada. Históricamente se ha hecho con carne molida. Si a ti te gusta con carne picada, no hay ni un problema. ¿Qué carne? El asiento de vacuno, la posta rosada, la posta negra. Son carnes muy, muy, muy recomendables porque no tienen grasa. No hay nada peor que un pino grasiento. Ahora, ¿cuánto rato? Media hora más y seguimos a fuego bajo. Pino listo. Mira por favor qué maravilla. Así queda. ¿Qué hacemos? Lo voy a traspasar a esta budinera. Lo voy a dejar a temperatura ambiente para que pierda el exceso de temperatura. Después lo tapo y lo llevo al refrigerador. Recuerda, debe estar frío para armar tu pastel de choclo. Mira lo que resultó de tu trabajo con calma y paciencia. Para preparar la pastelera necesitamos estos maravillosos choclos humeros del verano. Pélalos muy bien, ¿cierto? De esta manera. Enjuágalos y anda a buscar la albahaca porque vamos a partir picando el choclo. Mira la maravilla de la albahaca fresca en verano. Esto sí que es una delicia. Y es parte fundamental de un buen pastel de choclo o de una buena humildad. Con respecto a la forma de procesar el choclo, hay muchas maneras. Hay gente que esto lo raya, ¿cierto? De manera muy tradicional. Y ya vemos otros como yo. Hoy día lo que hacemos es picarlo de esta manera, desgranarlo. Y luego lo llevamos a una procesadora de alimentos. Si no tienes procesadora de alimentos, lo puedes hacer en una típica moledora de choclo manual. Que es como hoy día también se hace en muchas casas en todo Chile. Vamos a ir al procesador de alimentos, que es una herramienta muy común, ¿cierto? Y vamos a colocar acá esa cantidad, ¿ya? Y comenzamos a moler. La naturaleza es tan hermosa, que aquí te das cuenta que cuando el trabajo se hace bien y el choclo que escoges es un choclo tierno, un maíz tierno como este, no necesitas agregar nada a tu molienda. Por favor, no agregues leche, no agregues manteca. Una pastelera con leche va a tener un sabor lácteo que no es el propio del maíz, del choclo en este caso. Una pastelera con aceite va a resultar en una preparación final también repleta de aceite. Solo necesitas el choclo y luego la albahaca. En la última molienda puedes agregar también la albahaca para que sea parte de este proceso donde todo se mezcla. Fundamental, si no tienes la albahaca, mejor espera y anda a conseguirlo. Incorpore esta última parte que viene con la albahaca y mezcla todo tu choclo ya procesado. Cocción de tu pastelera, todo tu choclo procesado con la albahaca. Acá no tenemos nada más, no hay manteca, no hemos puesto aceite tampoco en la olla. Te insisto, esta preparación no requiere nada más. Si le ponemos más cosas, lo único que hacemos es distorsionar totalmente su sabor. Lo único que debemos agregar es algo de sal en cantidad siempre moderada. Después rectifica. Recuerda que estamos ocupando sal fina. El fuego, si te das cuenta, ahí está a temperatura alta y lo debemos tener a temperatura baja todo el rato. Este proceso dura entre aproximadamente 30 y 45 minutos. Cada cierto tiempo debemos estar revolviendo, de lo contrario esto se pega. Si se pega, se quema, si se quema, se ahuma. Revuelve, revuelve, revuelve. ¿Qué pasa si se seca? ¿Qué tengo que agregar? Solo agua, porque lo único que pierde es humedad. Puedes agregar agua en el mismo recipiente donde lo tenía. Aquí lo vas soltando y lo vas agregando de a poquitito para que vayas logrando el punto. Jamás leche. Hazme caso y te vas a dar cuenta la diferencia que vas a obtener entre algo perfecto y algo bueno. Casi 15 minutos llevamos. Si te das cuenta, incluso ya está humeando, ya ha cambiado su color. Pasó de ser un amarillo muy brillante a algo más pálido. Voy a agregar un poquitito de agua. ¿Por qué tiene este tono? Porque obviamente raspé el recipiente donde tenía mi choclito ya molido, ¿cierto? Y vuelve a recuperar humedad. ¿Te das cuenta qué fácil es? Y así te resulta más fácil. Esta es la textura con la que debemos terminar. Si te pide más agua, no hay problema. Agrégale. Recuerda, no dejes de revolver hasta completar entre 30 y 45 minutos para que se cocine muy bien. Recuerda, por favor, no pierdas el punto de cremosidad y no tengas temor a ir agregando un poco de agua. Ojalá el agua sea hirviendo para que no pierdas temperatura. No pierde el punto de humo, ni mucho menos el punto de cremosidad. Cocción, tiempo, fuego bajo y harta paciencia. 40 minutos me demoré en lograr este punto. Hidratado perfecto, repleto de aroma y mira cómo cambió absolutamente el brillo y el color. Ahora tiene una tonalidad ocre. Ya tenemos el pino y la pastelera lista. Tradicionalmente, el pastel de choclo se sirve en estos librillos de greda. Pero existe también otro formato que es hermoso y que te lo quiero enseñar, que es en masa. Eso lo hace transportable y hay mucha gente que así los produce también para poderlos vender. Acá tenemos medio kilo de harina. Y vamos a agregar en este medio kilo de harina exactamente un huevo entero, ¿cierto? De tamaño mediano, vamos a agregar 50 centímetros cúbicos de vino blanco. Vamos a agregar sal fina, aproximadamente una cucharadita de té. Bien, no es más que eso. Siempre en cantidad morada. ¿Por qué fina? Porque si es muy gruesa, no se alcanza a disolver. Comenzamos a mezclar un poquitito con una cuchara dentro del recipiente. Y ahora vamos a agregar mantequilla. La mantequilla tiene que estar fundida como yo la tengo en este momento acá. Esta es mantequilla con sal que ocupamos tradicionalmente en la casa. Aquí estoy agregando exactamente 50 gramos. Seguimos mezclando y el último ingrediente que nos queda es el agua. En el campo, a estas masas que se producen a partir de ingredientes calientes como la mantequilla y el agua que vamos a agregar ahora que está totalmente caliente, les dicen masas cocidas. Así quedan con una textura maravillosa. Acá tenemos aproximadamente 160 centímetros cúbicos de agua hirviendo. Seguimos mezclando de esta manera e incorporamos lo que nos queda de agua. Bien, seguimos amasando. La quiero hacer en tiempo real para que a ti no se te vaya a ir ni un solo paso. Bien, sacamos el exceso que queda en la cuchara y empezamos a trabajar con una mano impecable desprovista de anillos, pulseras o cualquier cosa hasta lograr juntar todos los ingredientes que hay en el bowl. Cuando tu masa ya se ha transformado en un todo y logra despegarse de las paredes del recipiente te puedes ir al mesón, mesón impecable sin ni una pelusa y comenzamos a amasar. Fíjate que no estoy agregando harina ni nada, tengo que amasar limpio. Amasa por aproximadamente 5 minutos. Si tienes una máquina que haga por ti este trabajo mecánico, mucho mejor. Dale 5 minutos para que tu masa quede blanda, suave, brillante y elástica. Precioso trabajar la masa y además que esta es una receta increíble que te va a resultar sin ningún problema. No la refrigeres ahora, no hagas nada y comienza a estirarla con un uslero, con una botella, con un trozo de PVC, con el palo limpio de una escoba vieja, etc. Hacia adelante, hacia atrás, todavía no estamos trabajando con nada para ensuciar el mesón. Mira que fácil, como la masa la acabas de trabajar, no se resiste y se deja trabajar muy muy bien de un lado a otro y te vas a dar cuenta que va a haber un momento en el que sientes que ya como que no se estira mucho más. Acá entonces es momento de comenzar a agregar un velo de harina de la misma que ocupaste para prepararla y ahí va a comenzar a correr. Estírala de aproximadamente 3 milímetros. Masa estirada, 3 milímetros aproximadamente y ahora un aro de 20 centímetros. Yo no tengo aro, tengo un plato de ensalada, entonces coloco mi platito acá y luego con un cuchillo o con una rondela o una ruleta, ¿cierto? La cortas, sacas el platito y mira, listo tu primer disco de masa. Haz lo mismo con todos los discos que tienes disponibles en este paño. De este medio kilo te salen exactamente 6 discos de 20 centímetros cada uno. Esta masa es tan manejable que lo que tienes que hacer es volver a unirla y volver a estirarla para sacar los dos discos que necesitamos para poder completar exactamente los 6. Todo se repite de la misma manera. Y esta es mi parte favorita, es el armado de la cesta, ¿cierto? Del recipiente, del bowl que va a recibir esto. Mira, ven, acércate por favor. Acá tengo solo agua. Humedece un punto y toma una parte de la masa, móntala sobre la otra, pero justo en la misma altura y aprieta y haz así. Un pliegue. Lo mismo. Dóblala, deja una separación de unos 3-4 centímetros. Un puntito y vuelve a hacer lo mismo. Un pliegue sobre el otro. Mira qué fácil. Lo tomas y lo vuelves a poner sobre sí. Lo repito. Otro punto. Uno sobre el otro y lo dejas sobre sí. De nuevo, uno sobre el otro y lo dejas sobre sí. Y estos son exactamente 5 dobles los que tienes que hacer en un disco de 20 centímetros como este. ¿Y qué haces? Tienes inmediatamente tu cesta para tu pastel de choclo. Traspásala a una budinera como la que yo tengo acá. A una lata, perdón. La lata en la que lo vas a hornear. Y llévalos al refrigerador. Haz lo mismo con los 6 discos. Llevándola al refrigerador. Mira, quédate acá un poquitito. Llevándola al refrigerador la masa se va a endurecer y te va a costar nada poderle el relleno que lleva adentro. Me voy a quedar haciendo las demás para ti. Llevándola al refrigerador y traemos todos los ingredientes para el armado de este increíble pastel de choclo. Listos para el proceso final antes del horneo que es uno muy importante que es el armado. Tenemos la pastelera, tenemos el pino, tenemos las masas, los librillos. ¿Pasas lleva o no lleva? Siempre ha llevado. Pero tú ponle si es que quieres. Pero uno purista y tradicional siempre lleva. Es esta variedad de pasas rubias. Bien. Aceitunas, por supuesto. También lleva huevo duro. El huevo se comienza a cocinar siempre a partir de agua fría desde el momento que comienza a hervir. Cronometra exactamente 8 minutos y te va a quedar perfecto. Y el pollo. Pollo sin piel, tuto, corto. Cocínalo en agua con un poco de sal. Si quieres le colocas un trocito de cebolla y algo de pimentón. Y desde el momento que hierve exactamente 30 minutos. Pero por favor, sácale la piel porque no hay nada peor que comerse los trozos de cuero o de grasa en algo tan puro como esto. ¿Cómo se hace el armado? Mira. Voy a sacar de acá una cucharada sopera y a mí me enseñaron que siempre se coloca en la base un poquitito de pastelera. De esta manera. Después, este vino increíble que juntos preparamos. ¿Cuánto? Aproximadamente. Lo que te voy a mostrar ahora que equivale a casi 3 cucharadas soperas. Luego, medio huevo. Sí o sí. Esto es lo mínimo. A mí me gusta un huevo entero pero la gente o mi esposa me dice que no, que lleva medio huevo. Entonces, voy a agregar ahora el tuto corto de pollo. Voy a agregar una aceituna y voy a agregar dos pasas ahí al lado. Y ahora, en este momento, volvemos a cubrir con la pastelera de esta manera. Mira qué maravilla cómo quedó. cremosa, el aroma súper característico. Ponla solo al medio. Una vez que la tienes al medio, comienzas a acomodarla de esta manera. No se aprieta. Solamente se desplaza y se va acomodando solita. Eso es todo. Mira, una maravilla. Mira qué simple y qué fácil. Hagamos lo mismo ahora pero con uno de estos que están en canastita. Como la canastita está fría porque la dejamos refrigerada, es mucho más fácil maniobrarla. Esta canastita está cruda. Bien. Un poquitito de... Mira, esto sí que es muy lindo. Mira, Jesúsita. Un poquitito en la base. Un poquitito de pino. Ahí nomás. Bien. Un trozo de este tuto corto de pollo. Un huevito, cierto, un cuarto, un octavo de huevo. Una aceituna. Una pasa. Yo creo que podría haberle puesto un poquitito más de pino por acá también y ahora cubrimos con la pastelera. Lo mismo. Al centro de la pastelera. Otro poco más. Y tú ahora comienzas con la cuchara solamente a acomodarla. Hagamos lo mismo con todas nuestras bases y las disponemos de inmediato en la lata en la que los vamos a hornear. Esta lata tiene una goma siliconada. Las venden en el retail. Puedes ocupar papel, mantequillo o bien colócale un poquitito de aceite a la lata y un poco de harina porque lo único que no te puede pasar es que se te peguen. O si no, perdemos todo el trabajo. Sigamos rellenándolos todos. ¡Suscríbete al canal! 8 choclos humeros grandes y obtuvimos estas 6 masitas con solo medio kilo de harina y 3 librillos grandes. Espolvorealos con azúcar granulada uno por uno y recuerda, tu horno lo debes tener precalentado a 190 grados Celsius en cámara pareja. Es decir, calor arriba, abajo y por los costados. 25 minutos le dimos a la temperatura al cabo de 15-20 minutos puse la bandeja que estaba abajo arriba y la de arriba abajo para que se repartiera un poquitito más la temperatura. pero como aquí no hay secretos e hicimos todo en tiempo real, mira qué maravilla. Dime si esto no es lindo. Lo que pasa es que a mí estas cosas como que me emocionan un poco porque finalmente estamos mostrando lo más tradicional de nuestra gastronomía chilena y de nuestros sabores. Sabores de los que yo me siento absolutamente orgulloso. A mí me da la sensación que estas cosas cuando están así gorgoroteando por el hervor están como vivas. Mira qué cosa más hermosa, por favor. Vamos a dejar este otro que está acá por acá en la orilla. Ten mucho cuidado que esto sí que quema. Entonces anda preparando ¡Ay! Se me hace agua en la boca que estoy viendo! Anda preparando tu ensalada chilena también y todo y mira estos. Estos son una locura. Mira. Mira a Jesucita. Mira qué cosa más linda. Mira. Mira. Estos son hermosos y tú preparaste esto por completo. Tú los hiciste. Mira qué lindos. Sírvelos así. Llévalos a la mesa. La gente no lo va a poder creer. Te van a aplaudir. Olvídate cuando tú le sirves esto a un extranjero o cuando lo sirves a personas que llevan muchos años fuera de Chile. Esto solamente provoca una tremenda y profunda admiración. Mira qué lindo. No me pidas que los pruebe porque me voy a quemar. Ay qué rico. ¿Con qué se toman? Con un vino tinto. ¿Con qué se acompañan? Con una ensalada. Lleva siempre el azucarero a la mesa y de verdad me siento feliz siendo cocinero de poderles enseñar a hacer estas cosas. No dejemos de lado nuestra comida. No permitamos que desaparezca. Eduquemos el paladar de nuestros hijos dándoles de comer este tipo de cosas. Que ellos se sientan orgullosos de ser chilenos a través del patrimonio cultural gastronómico que poseemos. Un beso un abrazo para ti para ti para ti estés donde estés y para ti también. Jesucida gracias por todo y gracias por venir a cocinar con nosotros esta increíble cocina sin secreto. Suscríbete a mi canal de YouTube para que cada vez seamos más y más personas siendo felices en torno a la comida. Salud. Mira qué cosas más lindas. Me voy a quemar pero mira si esto es perfecto mira para ti con mucho cariño. Gracias por ver el video.